muy buenas youtube y suscriptores es un unboxing de un pedido que acabo de hacer en la pagina de x aquí en la parte de abajo les voy a poner el link de esta pagina y bueno por obvias razones he puesto un pequeño carton para no mostrar pues obviamente mi direccion sí ya sé que puede usar un plumón para rayarlo pero sólo tenía disponible este trozo de cartón rápidamente y lo pegué pero bueno continuamos y nada mi pequeño llami hola hola llami así pero bueno continuamos lo que pide fue un pequeño micrófono de clip pero bueno usaré para varios vídeos como por ejemplo en los gameplays y también para esas cosas de los vídeos pero bueno este es un pequeño micrófono que me hice hace un buen tiempo pero se veía bien feo y se rompió el pequeño micrófono de adentro ahí está si estoy grabando después de ese vídeo porque el audio sugería bien bajo pero bueno continuemos quita esta basura de ahí quídate busca busca bueno bueno comencemos a hacer el corte hay que rico cortecito pero bueno dejé mi cúter ahí está mi cúter hola cúter corta cúter corta cúter Pero bueno aquí yo estoy explicando otra vez lo que acabo de explicar De que para que lo voy a usar Pues como dije va a ser para los gameplays en mi canal de Twitch Y también por si tengo invitados aquí en persona física Prestárselos y que se oiga a tener ellos Pero bueno Por el momento estoy usando también este micrófono Es el segundo que estoy usando Solo que es algo incómodo cuando estoy haciendo los gameplays Porque tengo que acomodar y está un poquito dedicadillo ahora Pero bueno con este clip podré pues hacer mejor los Bueno estar hablando sin que se oye este sonidito del aire Cuando me lo pongo en la boca Pero bueno quítate el clip, quítate la caja Así que creo que eso es todo Aquí en la parte de abajo voy a poner pues obviamente el link de la página donde compré esta Obviamente Pero el producto también se lo voy a poner También voy a poner los links Bueno solo es uno Donde es vía a mi blog Donde está toda la información de mi canal Como los demás redes sociales El canal de Twitch También de G2A Y otros más También dos modelos de link con la armadura mágica Y la furia de deidad con la armadura mágica Y obviamente que Shadow Link Pero el único que está disponible es Shadow Link Pero va a estar activado hasta cuando estén los dos anteriores Así es Pero bueno Esto ha sido todo por el momento En el futuro va a haber otros más Pues unboxes Y también próximamente Va a haber una rifa Para una key Una llave Más bien Si una key de un juego Pero va a ser un juego al azar Así que el siguiente mes va a decir todo Así que hasta atrás